Hace unos días se ha celebrado en el Centro Cultural Padre Manuel de Estepona una gala solidaria a favor de AFIMES, Asociación de Enfermos de Frimobialgia, síndrome de fatiga crónica y linfática de Estepona, que fue un éxito rotundo. La gala fue promovida por la poeta y rapsoda María Ángeles Castillo Romero con el apoyo del Ayuntamiento de Estepona y en ella participaron también el sexteto musical compuesto por cinco miembros de la banda musical de Manilva y uno de la banda musical de Estepona, Francisco Rosales Luque, Raquel Córcoles Vallejo, Isaac García Sotano, Francisco Rosales Morales, Manuel Jesús Martínez Mena y Miguel Fernández. Fernández. De ellos vemos la interpretación de la pieza La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. La vida es bella con la que se abrió Lada. ¡Gracias! El evento fue presentado con maestría por José María Guerrero. A continuación, acompañada por el dúo nocturno, compuesto por Javier León Collado a la flauta y Gregorio Herbás al violín, María de los Ángeles Castillo recitó un poema de Francisca Aguirre, titulado Testigo de excepción, que seguidamente verán ustedes. Un mar, un mar es lo que necesito, un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre, un mar, un mar es lo que necesito, no una montaña, un río, un cielo. No, nada, nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un mar, un mar de distancia, un agua que no escape, un agua misericordiosa, en la que lavar mis manos y dejar a su orilla un mar cómplice. Un mar, un mar, un mar, un mar, creerme, yo solo necesito un mar, la mar de mi estepona, para reír a mares y que todo el mundo lo note. De Ángeles Castillo, en el declamado de gran parte de los poemas, estuvo acompañada a la guitarra por el joven Javier Arcos, quien ya a su corta edad es un virtuoso de las cuerdas, como demostró en la interpretación de las tarantas. Veamos a los dos en el poema de Gloria Fuertes, Amor que libero. Veamos a los dos en el poema de Gloria Fuertes, Amor que libero. Ya no soy la niña mata, la que tenía un mar de llanto y al par hortiga por el alma. Ya no soy la niña enferma, la que al oír risas lloraba. Ya no soy la niña enferma, la que al oír risas lloraba. Ya dejé el solitario, bosque que me acorralaba. Ahora, ahora, ahora soy la niña verde, porque floreció mi palma. Ya no soy la loca, triste, ya no soy la mujer blanca. Mi amor ha traspasado, coinando de su lanza en mi corazón, que hoy tiene un nombre de menta y alma. Ay, ay, qué sonrisas trepan por mi espalda, qué brillo tienen mis ojos, viudos de siete mil lágrimas. La vida, oíme, la vida, me sabe a besos y los besos a manzana. Ya no soy la loca, triste, ya no soy la niña que gritaba. Ahora soy la niña duro, ya no soy mujer amarga. Marisnes Castillo interpretó también el poema de Antonio Machado, la primera besada de Rafael de León, romance de la voz en la sangre y la viuda enamorada. También los besos que yo te di de José Antonio Chaita, siendo acompañada por el dúo nocturno. Rosario Sánchez cantó una colombiana y el zorongo gitano de Lorca a la guitarra estuvo el joven Arco. Durante la gala, el público mantuvo una emoción contenida debido al dramatismo interpretativo de María de los Ángeles Castillo Romero y al buen hacer de todos los participantes. Veamos a María Ángeles Castillo, para finalizar nuestro espacio de hoy, interpretar La nana del caballo grande de Federico García Lorca, acompañada la guitarra por Javier Arcos y al cante Nina Montes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 que el caballo se pone a llorar.